Entonces, para no ir más allá, quiero que vean este cuadro, este cuadro lo hice yo hace un par de días, no es de la literatura, pero si entendemos esto, entendemos gran parte de lo que queremos hacer, de lo que tenemos que hacer. El PET-CT en cardiología no es un PET-CT de cardiología, es un PET-CT que puede estar indicado en diferentes circunstancias, entonces vamos a dividir el bloque en este de acá y en este de acá, entonces el PET-CT en cardiología puede utilizarse para cardiopatía isquémica o para infección e inflamación, entonces lo divido porque como estamos viendo ahora, esto aquí hace un corte impresionante de cómo yo preparo un paciente, cómo yo voy a abordar al paciente y cuáles son los parámetros de adquisición y sobre todo los parámetros previos que va a tener con el paciente. Esta cardiopatía isquémica se me va a dividir en dos, enfermedad coronaria, para valorar isquemia, que eso en PET en Colombia y en muchos países de Latinoamérica y en toda América se hace con, es una especie de perfusión miocárdica pero con radiotrazadores de PET, que es el amonio, el rubidio pero que nuestras latitudes no lo utilizamos por el costo y porque tenemos que tener un ciclotron ahí al lado en algunos casos, entonces va a ser muy difícil que nosotros por el momento logramos hacer perfusiones miocárdicas con radiotrazadores de parapet, pero ya les voy a mostrar una imagen de cómo es y cuáles son las ventajas que tiene. La otra es la parte de la viabilidad miocárdica que sí la podemos hacer perfectamente porque se utiliza el FDG. La otra es, y bueno, y ahora sí cerramos ese bloque y vamos para inflamación e infección, la inflamación nos la pueden pedir o por sarcoidosis cardíaca, por miocarditis, esos son procesos inflamatorios que afectan directo, que pueden afectar directamente al corazón, en el caso de las sarcoidosis cardíacas pueden haber o las sarcoidosis, digamos que la afectación suele ser más extracardíaca, por ejemplo pulmonar, ganglionar e incluso extratorácica, pero que a veces involucra las sarcoidosis en el corazón y que se sospecha clínicamente con algún tipo, con algunos bloqueos, con bloqueos de rama, con arritmias, bueno otras cosas, fallas cardíacas y demás. La otra parte de la inflamación es la que no va en el corazón sino que va en la vasculatura, por ejemplo las vasculitis, las arteritis, las aortitis, todas esas cosas también hacen parte del PET cardiovascular. Y luego la infección e inflamación de este segmento también se deriva a la infección y la infección también se divide en bloques diferentes. Entonces, unas son las endocarditis que son infecciones que afectan directamente al corazón o a sus válvulas y otras son las infecciones que afectan a elementos que se han colocado y que no son, que no están pues en el corazón antes, es decir prótesis valvulares, dispositivos, aquí las endocarditis y las endocarditis también las podemos dividir en sí, esas endocarditis afectan a las válvulas nativas, es decir que no se han intervenido nunca o a las válvulas protésicas, es decir a las que ya se intervinieron y se colocaron o a los embolos sépticos que son los que ya habíamos mencionado. Y bueno, las endocarditis o las infecciones asociadas a los dispositivos. Con que ustedes tengan ese cuadro en la cabeza y que aquí hagan un corte para los tecnólogos, eso es, mejor dicho ya con eso yo me considero satisfecho en esta charla. Entonces por ejemplo los objetivos son la claridad en las diferentes indicaciones, es decir lo que ya no me voy a detener ahí porque ya lo respondimos en las preguntas que acabamos de hacer, la otra es la importancia de las preparaciones que es que lo que yo digo y lo vuelvo a repetir, no hay seguramente estudio, no sé si de medicina nuclear pero de PET que dependa tanto de esto y que nosotros no vayamos a darnos cuenta sino hasta que tomamos la foto que la embarramos o no la embarramos, incluso ni siquiera nosotros, el mismo paciente fue el que la embarró, nosotros podemos saber de hecho todo lo humanamente posible y el paciente no, e incluso el paciente hizo toda la preparación y nosotros también y hay un porcentaje de esos pacientes que se les va a ver el corazón, o sea que son cosas inherentes al paciente, a nosotros, sino que son inherentes a la fisiología del paciente. La otra es la importancia de las implicaciones clínicas, de las imágenes y los reportes que nosotros hacemos. La implicación de un reporte de cardiología nuclear es, sobre todo de infección, es que las consecuencias de eso es que al paciente lo tienen que, por ejemplo, en casos de endocarditis los tienen que operar y los tienen que abrir y les tienen que quitar una válvula que costó mucha plata y los pacientes se mueren después de los postoperatorios y si les quitan un implante o un electrodo que nosotros decimos que estaba infectado, tienen unas morbilidades gigantescas a esos pacientes, es decir, las implicaciones de lo que nosotros decimos cuando hacemos un PET cardíaco son muy, muy importantes, muy grandes. Lo que no vamos a hacer es profundizar en las técnicas de interpretación y las técnicas también de adquisición porque ya no lo hizo muy bien Jennifer. Para la perfusión miocárdica, no me voy a detener mucho aquí, los radiofármacos que se utilizan en el mundo son estos, están ampliamente utilizados en Estados Unidos, en algunas partes de Europa, pero ni siquiera allí se utilizan de manera regular sino que también se utilizan mucho los estudios de perfusión miocárdica con MIVI. Vamos a ver en qué momento todo el mundo gira a utilizar solamente estudios de PET, estudios para perfusión miocárdica, por ahora evidentemente no. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el estudio de PET de perfusión miocárdica para estos pacientes? Sobre todo esto, es muy útil para que se les quede en la cabeza en el estudio de la enfermedad microvascular, que es la enfermedad microvascular, pacientes con enfermedad coronaria que no tienen enfermedad coronaria obstructiva en el cateterismo pero que siguen con dolor torácico, siguen con síntomas cardíacos, eso es la enfermedad microvascular, eso se puede detectar con PET por unos métodos que no voy a entrar a mencionar ahora y sobre todo los pacientes que tienen enfermedad multivas, ustedes saben que uno de los principales falsos negativos de las perfusiones miocárdicas son esos pacientes que tienen enfermedad coronaria de múltiples vasos porque nosotros no vemos alteraciones en las captaciones y realmente que vemos todo el corazón captando normalmente y ese paciente lo que tiene es una enfermedad coronaria de tres vasos, eso se puede detectar con PET de perfusión miocárdica pero no lo tenemos ni disponible ni por la disponibilidad y pues evidentemente por el costo y porque esos pacientes como hay que tener ciertas condiciones técnicas cuando el paciente puede hacer ejercicio incluso es preferible hacerle perfusión miocárdica por MIBI que por PET. Vuelvo y repito, es lo más importante del PET en cardiología, una cosa muy diferente es lo que quiero ver para la viabilidad, mire como se ven los músculos aquí, si a usted es un PET oncológico le sale así pues no, si, cierto que no, miren es demostrar la captación por el músculo cardíaco, por la actividad fisiológica del músculo cardíaco para buscar la viabilidad y lo que queremos hacer para la inflamación e infección es tener un corazoncito limpio que lo que realmente nosotros veamos captando es células inflamatorias o infección. Entonces para la enfermedad coronaria el tejido, lo que nos va a marcar, lo que nosotros vamos a decir es si el tejido que nosotros vemos es viable o recuperable pues el paciente le pueden hacer una intervención quirúrgica o percutánea y si el tejido no es viable o no es recuperable pues va para manejo médico dependiendo evidentemente de las condiciones del paciente, eso es un estudio de viabilidad miocárdica a grosso modo, muy a grosso modo. Y estas son las cosas que tenemos para estudiar viabilidad miocárdica, tenemos tenemos talio, tenemos tecneciados, tenemos la resonancia magnética que en este momento prácticamente es el estudio de primera lección para estudiar viabilidad miocárdica, tenemos el PET para estudiar metabolismo y tenemos sobre todo este que es la resonancia magnética que es este que es eco pero con contraste que prácticamente no se hace aquí. Y lo que vemos es, aquí lo que quiero que vean es esto, el tejido miocárdico es viable, es decir, puede ser recuperable cuando hay zonas, cuando las zonas que nosotros estamos queriendo estudiar o las zonas de los vasos que están afectados pues captan bien el FDG, esa es la base fundamental del estudio de viabilidad miocárdica con PET y con FDG, que capten ahí en los territorios que nosotros queremos ver. Esto es el protocolo que nosotros utilizamos, ya muy bien nos lo explicó Jennifer, es el que nosotros usamos, ahorita la doctora Bernal me estaba haciendo una pregunta en cuanto a qué, cuál sería lo ideal para hacer una preparación para viabilidad miocárdica, lo que queremos es garantizar que la gran mayoría de los miocitos que están vivos podamos ver que están consumiendo la glucosa. ¿Y cómo se hace eso? Pues dándole glucosa al paciente, a una carga importante, esto es de 75 miligramos de glucosa, algunas personas lo habrán consumido en el test de Zulivan, por ejemplo cuando hay mujeres embarazadas, y después de que el paciente tiene suficiente glucosa en sangre, pues se le pone insulina, ¿para qué? Pues para que entre mucho más azúcar al músculo, pero no al músculo cardíaco, al músculo del cuerpo, lo que pasa es que nosotros solamente vamos a ver el musculito del corazón. Y ahí cuando documentamos que realmente hay ingreso, o sea la insulina está actuando, ¿cómo lo documentamos? Pues porque la insulina, la glicemia, la glucometría después de la insulina, pues baja. Yo le inyecto insulina, así como lo mostró ahorita Jennifer, estaba en 168 la glicemia, después de la carga horaria de la glucosa, se le puso insulina, le medimos la glucometría otra vez y bajó. Ese es el momento ideal para inyectar el FDG. Ese es el momento exacto. Bueno, nosotros no tenemos, creo que ninguno tiene muchísimos estudios de viabilidad miocárdica en este momento, pero esto hay que tenerlo clarísimo para que cuando nos llegue, sepamos cómo hacerlo y cómo actuar. Luego ya después de esa inyección, se inyecta el FDG. Y entonces lo que vemos es esto, parecido a lo que nos estaba mostrando Jennifer. Un estudio totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado a ver y a lo que uno quiere ver. Entonces, nosotros evidentemente el 90% de lo que hacemos en la cardio en PET son estudios oncológicos, evidentemente, 5% estudios neurológicos y 5% estudios cardiológicos. Pero cuando nos llega el estudio cardiológico, tenemos que saber qué hacer. No podemos asustarnos. Yo me asusto a veces con los estudios de sarcoidosis, eso sí, lo digo, y Milena lo sabe. Pero hay que saber cómo actuar y hay que tenerlo clarísimo. Entonces, lo que ven, si ven, es un estudio totalmente diferente, es un estudio al que uno no está acostumbrado, pero lo que queremos ver son células miocárdicas activas que nos puedan tener un pronóstico bueno cuando se les vaya a hacer una intervención. Y adicionalmente, pues les hacemos un estudio gatillado. Gatillado que es como una perfección miocárdica. Esto no monté videos porque pesaba mucho, pero aquí se ven los gatillados. Esto se mueve. Aquí lo presentamos igual que en una presentación de, que sean en unos cortes de perfección miocárdica. Lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta, fíjense que tiene bastante resolución con la perfección miocárdica normal. Pues eso es porque estamos utilizando PETA. Y nada, esto es para terminar la parte de viabilidad miocárdica. Fíjense lo que dice acá. No hay un gol estándar para viabilidad miocárdica, cuál utilizar primero, ni con cuál, mejor dicho, el gol estándar es que si yo le hago un estudio a un paciente, ese paciente está seguramente recuperable o no. Eso no existe en este momento. Por lo tanto, en este momento en el mundo lo que hay es una gran controversia de hacerles o no hacerles cualquier estudio de viabilidad a los pacientes para tomar la decisión de revascularizar o no. Prácticamente en qué pacientes se está haciendo mucho estos estudios, tanto resonancia como PET. Pacientes a los que, como lo acabo de decir, los cirujanos o el equipo de corazón piensen que van a tener una complicación importante con la intervención que le van a hacer. Si el paciente está muy bien, muy sano, van para adentro, lo revascularizan, independientemente de si haya o no haya viabilidad miocárdica, porque hay veces que han visto algún tipo de recuperación con esos pacientes. Y lo mismo, miren lo que dice la guía, las guías del 2020 del estado de arte de Circulation. Un estudio de viabilidad, si tiene un estudio de perfusión miocárdica normal en ausencia de defectos de perfusión, pues no es necesario. Eso no es necesario. Y ustedes lo pueden decir a los tecnólogos si les llega una orden de viabilidad y si ustedes saben que le dicen una perfusión hace seis meses o hace dos meses y que estaba leída como normal, pues le dicen al doctor, a la doctora Bernal, le dicen al doctor Carlos o le dicen al doctor Julián, oiga, este paciente ya tiene un estudio de perfusión y era normal. Hablemos con el médico tratante porque no es necesario invertir recursos y desgastar cosas en algo que no me va a dar mayor información. No pasa casi nunca. Los pacientes que vienen para viabilidad miocárdica son pacientes infartados, que están vueltos a nada, que ya tienen enfermedad de tres vasos, bueno en fin, pero eso puede suceder. Y tanto puede suceder que ya está indicado en las guías. Y esta es la segunda parte. La segunda parte es la inflamación y la infección. Sarcoidosis, miocarditis. Miren aquí el cerebrito estallando porque yo realmente cuando… Mejor dicho, uno de los retos más importantes de la medicina nuclear para mi gusto es cuando me piden un estudio para valorar sarcoidosis o miocarditis y me sale con una sospecha que el paciente quedó mal preparado. ¿Por qué? Porque eso me da un falso positivo. Si el paciente es negativo, si sale así limpio como lo vimos la vez pasada, eso es la machera. Eso es la barraquera. Lo podemos decir que el estudio no tiene signos de actividad inflamatoria activa. Y yo siempre digo enfermedad inflamatoria activa. Yo no estoy descartando que ese paciente no tenga una sarcoidosis que ya cicatrizó, por ejemplo. ¿Sí? O una miocarditis que ya pasó. O una cicatriz. O lo que sea. Estudios sin signos de enfermedad inflamatoria activa. Y cuando hay captación, el mayor coco que nosotros tenemos es esto. La presencia de falsos positivos. Es lo peor que puede pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos pacientes para confirmación diagnóstica no se van a una biopsita normal. Se van para biopsiando miocárdica por cateterismo. O peor aún, biopsias cardíacas a cielo abierto. Se le dicen ellos. ¿Sí? Le dicen ellos. ¿Por qué? Porque o tienen que confirmar el diagnóstico o la otra forma de confirmar el diagnóstico es una prueba terapéutica con esteroides a altas dosis. Y eso, mejor dicho, es a veces tiene unas morbilidades muy grandes. ¿Sí? Hacen síndrome de Cushingoides. Los pacientes se engordan y demás. Entonces, pilas. Porque esto nos puede pasar y esto es una catástrofe. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. La endocarditis, ya para finalizar, el último bloque es la infección. La infección, nosotros jugamos un papel muy, muy, muy importante en la parte de las endocarditis. Y lo mismo, estas son las guías del 2015 en donde corroboran al PET y a los oleococitos marcados. Lo que pasa es que, bueno, eso es otra discusión, pero se pueden hacer ambas. En este momento, mucho más importante el PET, sobre todo cuando el paciente no ha sido intervenido recientemente. Y nos ponen al PET como un criterio mayor de endocarditis cardíaca, ya corroborado por los… Este articulito salió hace unos meses, poquitos, en donde confirma los criterios de Duke y ponen como criterio mayor a la captación anormal, ojo, del PET en los estudios de endocarditis. Voy a pasar esto rápidamente. Lo mismo, básicamente cuando se solicita un estudio, en la mayoría de las veces de endocarditis, cuando no se tiene una definición ya de endocarditis definitiva, es decir, que ya está establecida, que ya no tienen dudas, o cuando no se pide, pues cuando ya está descartada por ecografía o por otros métodos diagnósticos y por clínica. ¿Cuándo sí se pide? Cuando hay dudas y cuando hay muchas discrepancias. Hay mucha discrepancia en cuanto a la válvula nativa y la válvula protésica. Antes se decía que la válvula nativa tenía mucho menos, digamos que servía menos. Ahora se sabe que si un estudio en válvula nativa es positivo, es positivo. El problema es que cuando el estudio de válvula nativa es negativo, pues ahí es donde queda la duda. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar por qué. Ay, perdón. Este es el, este es, bueno, ahora les muestro por qué lo de las válvulas nativas. Este es un ejemplo clásico, este es un ejemplo que yo tengo en la institución y es que captaciones anormales tan pequeñitas como esta, hemos dicho, si esto no se opera, estos pacientes lo operaron, si ya lleva mucho tiempo antibiótico, querían corroborar que tuvieran endocarditis en esa válvula aórtica y van y lo operan, le hacen un reemplazo valvular aórtico, le hacen un, esto se llama un vental, le hacen un reemplazo valvular aórtico y de la raíz aórtica. Imagínense la probabilidad de esa cirugía, solamente porque nosotros le dijimos que tenía un poquito de endocarditis, ahí tenía un absceso vascular, de un absceso en esa válvula. Pero fíjense la importancia, o sea, la importancia de esto es que el paciente va a cirugía mayor. Y esto es por lo de las válvulas nativas, las válvulas nativas no me voy a detener acá, son mucho más prevalentes las partes fibróticas y menos prevalentes los polimorfos nucleares en esas válvulas nativas cuando hay endocarditis que en las que hay, que en las válvulas protésicas, entonces por eso. Cuando un paciente, ¿se le puede hacer un PET ahora en paciente con válvula nativa? A esto, sí, antes uno tenía muchas más dudas, ahora sí, pero con la salvedad de clínica decirle al médico, venga, si el PET es negativo, pues pilas, porque yo no te lo puedo descartar totalmente. Si el PET es positivo, tiene endocarditis. Y la otra es la de los dispositivos, ya me quedan dos diapositivas, Julián, tranquilo, calmado, ya me quedan solamente dos. Los dispositivos, y esto es importantísimo, los dispositivos son o marcapasos o CRT, se llaman, que son terapias de resucronización cardíaca, y ellos siempre tienen un bolsillito aquí adelante, y unos cables, unos electrodos que van al corazón, por lo general se alojan en las cavidades derechas. Entonces uno tiene que ver todo el trayecto, desde el bolsillito hasta todo el trayecto de la parte cardíaca. Es un paciente con una endocarditis del bolsillo de marcapaso y del trayecto proximal del electrodo, pero sin el resto de cables. Entonces ahí uno tiene que saber y decirles a ellos, mire, la infección está en tal y tal parte. Entonces, de acuerdo a eso, ellos quitan o solo el generador o solamente la parte proximal del cable, bueno, toman sus decisiones, o quitan todo el electrodo, o quitan todo el dispositivo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque si hay cirugía mórbida en este momento, es el retiro de cables de dispositivos. Ahí los pacientes, mejor dicho, eso es tenaz. Cada vez menos se complican los pacientes, pero la complicación de esto es muy, muy, muy importante. Entonces al interpretar estudios de infección de dispositivos, hay que tener mucho cuidado. Y esto es último, y esta ya, la penúltima, esto es una cosa que se llama un HeartMate. Un HeartMate es un dispositivo de asistencia ventricular. Yo sé, esto se está colocando ahora, es una terapia de reemplazo de pacientes de falla cardíaca a trasplante, cardíaco, y lo que hacen es que colocan una bombita aquí del ventrículo izquierdo, aquí va hacia la raíz abórtica, con unos cablecitos acá que van por dentro, que se llaman los Drivelines, y el problema es que esto vale mucha plata. 200, 300 millones de pesos, mucho más para arriba. Y nosotros tenemos a veces la misión de decirles, tienen que sacarlo o no tienen que sacarlo. ¿Sí? Así de sencillito es. Entonces es una infección aquí del cable, del Driveline, que va por toda la piel. ¿Sí la ven? ¿Sí la ven acá? Confirmado por cultivos después. Entonces es importantísima. Y ya, la última. Infecciones de prótesis vasculares. ¿Sí? Las infecciones de prótesis vasculares son muy frecuentes. Esto es lo mismo, la cirugía de esto es… el contexto típico de esto es un aneurisma que se dilata, y entonces toca ponerle una prótesis adentro, y entonces se infecta. Y si infecta es que toca volver a abrir al paciente, toca quitarle eso, toca abrirle la aorta, toca, mejor dicho, eso es una catástrofe cuando un paciente se infecta o no. Y a veces las únicas formas de confirmación que tienen esos pacientes, la sospecha que tienen, pero la confirmación la podemos hacer nosotros tranquilamente y decirles, venga, sí, tiene que quitarlo porque si no ese paciente se va a morir. ¿Sí? Y entonces esa es la importancia de lo que tenemos. Falsos positivos, falsos negativos, es muy importante, pero ya lo he venido diciendo durante toda la charla, así que hay que tener mucho cuidado con esto, porque eso es lo que tenemos que evitar, y de resto nada, muchísimas gracias.